Hola, ¿cómo están? Yo soy Morolove y les doy la bienvenida a este canal perfumístico. Hoy les traigo Probando Perfumes Única, así que si a ustedes les gusta este tipo de vídeos, quédense viendo que comenzamos. ¿Cómo están? La verdad que estoy muy contenta de tener otro vídeo en el canal y hoy les traigo una marca nueva de inspiraciones, otra opción más económica para que ustedes tengan a la hora de elegir las opciones. Esta marca se llama Única y yo ya la he visto en publicidad de Instagram, que me aparecía, pero nunca había podido probar ninguna fragancia de esta marca. Y Andrea, que yo se las recomendé Andy Perfumes, que les dejo acá en pantalla su Instagram, ella vende inspiraciones de Yves de Orcheval y ahora sumó esta marca que es Única. Y me dijo Moro, tenés que probarlos porque están buenísimos. Hace poco que los empecé a vender y la verdad que no veo reseñas de estas fragancias. Y le digo, tenés razón, es verdad, no hay, yo no he visto. Y bueno, les cuento que tienen varias fragancias, varios títulos. Y lo bueno es que también tienen las inspiraciones de las botellas, o sea, no solamente inspiran las fragancias, sino que también algunas botellas de algunos perfumes, no de todos. Así que bueno, Andy me envió varias presentaciones, tamaños, para que yo pruebe. Y bueno, tuve ya tiempo de probarlos. Me vino en esta cajita. Y Andrea la verdad que te asesora súper bien, es un amor. Así que vayan a seguirla. Y miren, todas las cositas. Ay, no quiero que se me caiga nada. Miren las cositas. En este papelito me envió todo detallado las fragancias, cada una en su tamaño, ¿no? Por ejemplo, me dice que en la D60, que es esta presentación, me envió el Yador. Me dijo que en la D30, que es esta presentación, me envió el Jimmy Choo eau de Parfum. Después me cuenta que en él, en la versión Body Splash, me envía La Vida Es Bella. Y en la versión Decant, perfumerito, el Divine. Bueno, vamos a comenzar con el D30, que es el que más usé y se van a dar cuenta. Los otros los probé, más o menos, pero este lo usé y me encanta. Es uno de mis favoritos. Miren la presentación, qué linda. Me encantó. Es de vidrio y la tapa de plástico. Me parece muy práctico para llevar en la cartera. Miren por dónde lo gasté. La verdad que me encanta. Y yo tengo el original. Guardo su botella y unas gotitas. Que soy súper fan del Jimmy Choo. Y la única fragancia que tengo que se le parece bastante es el Luna Intenso. Que no es una inspiración, pero que se le parece. Pero esto, esto es una inspiración que está muy bien lograda. Y tengo que decirles que es un 10. Acá no encontré una diferencia en la salida ni en el secado. Es increíble. Y lo que me duró. La única diferencia que van a notar es, cuando lo aplican en la piel, lo siento. Por lo menos en mi piel lo siento como aireado. No siento el líquido del perfume. Y lo siento suave. Esa es la única diferencia. Pero el aroma es exacto. Está muy, muy bien. Es increíble que no varía en nada. Siento que es igual, pero sí más suave. El original es súper intenso. Ustedes van a sentir el aceitito del perfume. Lo van a sentir pesado. Se siente líquido cuando lo aplican. Y así me pasa con varios perfumes de diseñador. Pero este en sí, siempre lo sentí pesado en piel. Como que te aplicas el perfume y te queda la esencia. No sé. Bien aceitoso. Se siente bien el perfume. Esto se siente aireadito. Esa es la diferencia. Ahora, a mí me proyecta más de una hora con estela moderada. Y una fijación en mi piel de más de 6 horas. Quedé sorprendida. Porque dije, esto no me va a durar. Porque los vi como aireadito, suavecito. Y dije, esto no me va a durar tanto. Y no. Más de 6 horas me duró. Y en la ropa mucho más. La verdad que está buenísimo. Tiene como un aceitito. A pesar de que no van a sentir el líquido. Pero me encantó. Se lo súper recomiendo. Es un 10. Esta inspiración es un 10 de verdad. Estoy sorprendida. Me encanta. Así que, sí, lo súper recomiendo. Lo voy a querer en grande. Este perfume cuando se me termine. Y ahora vamos con la versión del Yador. Que es de 60 mililitros. Se presenta así. Me gusta mucho la presentación. Está bien logrado. Pero la diferencia es que en el secado es más jabonoso. Huele a limpio. Miren qué bonito. Me gustó mucho. Tiene la salida bien floral. Se sienten las fresias, el jazmín. Y un secado como más jabonoso, a limpio. Este me duró unas 5 horas. Proyecta un poco más de una hora. Y una estela moderada. Por lo menos, las veces que lo usé me duró eso. Me gusta. Y me recuerda más a la versión del Yador Rolón. El Pyrne. Que yo tuve esa versión. Siento que es parecido a esa versión. Porque yo probé muchas veces el Yador Ode Por Fauna. El clásico. Y lo siento como floral frutal. Como dice en Fragrantica. Le siento esa parte frutal. Y en este lo siento bien floral jabonoso. Me encanta. Pero igual se parece. Así que si les gustan los aromas florales jabonosos. Esta versión les va a encantar. Y ahora pasamos a la de La Vida es Bella. El Body Splash. Este. Bueno, también. Vamos a notar que la salida es como más chocolatosa. La siento yo. Varía un poco la salida a lo que es La Vida es Bella. La siento como más fuerte. Con un aroma como el patchouli más fuerte. Más intenso. Y cuando va secando en la piel. Ahí siento ya. La Vida es Bella. El aroma, ¿no? Como más suavecito. Más dulce. Pero tiene una salida como muy potente. Como chocolatosa. Con patchouli. No sé. Muy fuerte. Y luego empieza a bajar. Se siente hasta un poquito el alcohol. Hay una mezcla que dura segundos. Y luego se va. Pero siento que la salida es diferente a la de La Vida es Bella. Que varía un poquito. Pero está bien logrado. Es una buena opción. Es más económico. Y está bueno para todos los días. Dura unas dos horitas. Casi tres en la ropa. La verdad que es un body splash. Y actúa como tal. Pero nada. Muy lindo. No es que no me haya gustado. Me gusta. Pero le encuentro esa diferencia. Que no se parece tanto tanto a lo que es La Vida es Bella. Sí. En el secado empieza a parecerse más. Pero la salida es como que la siento muy intensa. Muy distinta. Nada más. Y por último. Este. Que es el Divine. Es muy lindo. Y ya les voy a decir nuevamente. Bueno. Este. A mí el original. No me gusta. Me queda muy herbal. Como aroma pasto. Me pasó. Y yo tengo la versión del Divine. De baguette. Y me gusta. Es más dulce. Y este. Y este. Lo siento. También. Más dulce. Pero se parece muchísimo. Hasta se siente esa parte. Como herbal. Pero. Está bueno. Que se le siente lo dulce. Y no me queda. Como el original. Que me queda. Muy feo. Así que. Está muy bien logrado. Pero en sí. A mí. La fragancia. Original. Divine. No me gusta. Como me queda en piel. Y. Las inspiraciones. Están bien logradas. Por suerte. Son más dulces. Pero. Es un aroma. Que a mí. No me atrae. Pero. Está bien logrado. O sea. A ustedes les gusta el Divine. Esta es una muy buena opción. Porque está muy bien. Y por suerte. Es un poquito más dulce. Así que. Nada. Este también. Siento que. No varía mucho. En la salida. O el secado. Sí. Nada más. Siento ese dulzor. Que me parece perfecto. Porque. En el original. No lo siento así. Lo siento como. Muy herbal en mí. Y no me agrada. Pero la verdad que este. Está muy bien. Y. Sí o sí. Este. Se los recomiendo. Y recuerden. Si son fan. Del Shimi Chou. O de Parfum. Vayan por este. De única. Que es una muy buena opción. Me encantó. Y es. No sé. Es un 10. Creo que no. No li otra fragancia. Que se le parezca. Tanto como este. Es increíble. Así que. Si ustedes quieren conseguir. Estas fragancias. Recuerden que les voy a estar dejando. La página de Andrea. Que es Andy Perfumes. Ella vende. Y vende. Esta marca única. Los va a asesorar muy bien. Es de confianza. Hace envíos. Y siempre tiene promociones. Así que. Vayan a seguirla. Porque es divina. Y espero que les haya gustado. Y si es así. Regálenme su like. Y déjenme dicho. En los comentarios. Si ustedes conocían esta marca. Si la probaron. ¿Qué les pareció? Quiero saber todo. En los comentarios. Y si son nuevos. Y les gusta el contenido. Los invito a que se suscriban. Haciendo clic en el botoncito. Que dice suscribirse. Que es gratis. Y que activen la campanita. Así YouTube les avisa. Cada vez que subo. Un nuevo video. También les voy a estar dejando. El link de mi canal de vlogs. Que se llama. Moro Love Vlogs. Y va a estar en la descripción. Y recuerden. Que tengo TikTok. Ahí también subo videos. Así que me pueden seguir. En el link. Que va a estar en la descripción. Muchísimas gracias. Por estar siempre del otro lado. Nos vemos. En el próximo video. ¡Gracias!